Buenas tardes chicos y chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal Maestro Perfumista. Hoy vamos a hacer un viaje al pasado, justamente al año 1996, cuando el Draft Maestro Tocayo, amigo mío, Alberto Morillas, crean este magnífico perfume. Colonia, eau de toilette, aqua, visio, hace tambalear todo lo que había hasta ese momento en cuanto a perfumes. Sin palabras, justamente fue mi primera colonia, utilizada con 15-16 años, un aroma gira a cuellos por allá donde pases. Te hace llamar la atención y hace voltear las miradas. Y ahora con todos vosotros, os voy a enseñar lo que se esconde dentro de este cofre. Mira, chel de baño, aqua, visio, un frasco de 100 ml de la eau de toilette, que está al 75%, lo he utilizado poquito, pero no porque no me guste, sino porque lo guardo como un tesoro, vuelvo a decir. Y un mini frasco de 15 ml, ideal para salir de viaje, fines de semana, para llevar incluso encima, para reaplicarte cuando lo necesites. Todo a tu gusto, increíble y además al mismo precio que la colonia por sí sola. Salida cítrica, acuática, al cabo de unas horas, un corazón floral, nada femenino, muy masculino, muy sutil. Y un fondo al cabo de unas horas, 5-6 horas, un fondo amaderado a la vez que ambarado. Este ámbar dulcecito, pero nada invasivo, te hace exquisito. Un aroma nada invasivo, ni demasiado dulce, ni demasiado floral, ni demasiado cítrico, ni demasiado acuático. Es la combinación y el equilibrio perfecto. Y le gusta a todo el mundo, al 99,99% de las personas de este planeta. Fácil de usar y fácil de gustar. Colonia versátil para las cuatro estaciones, aunque en primavera y en verano. Esto es, esto es el no va más. Indescriptible. He oído reseñadores decir que esta colonia con más de 25 años es inazopiada. Que ya no funciona. Estoy totalmente en desacuerdo. ¿Y por qué motivo? Porque yo mismo tengo 34 y la utilizo cada semana. Eso sí, es un aroma juvenil. Por lo tanto, si quieres rejuvenecer y tienes 40 y 50 años, úsala y aparentarás la mitad de tu edad. Increíble, exquisita o falible. Necesaria en tu colección. Yo empecé a utilizar esta fragancia en el instituto, con unos 15 años. Era un chico muy tímido y me costaba mucho hablar con las chicas sobre todo. Y sinceramente me aportó un extra de confianza. Sí que es verdad que esta fragancia ha sufrido muchas reformulaciones, pero su duración no baja de las 5 horas. Por lo tanto, depende de ti si quieres comprarla o no. Pero yo te la aconsejaría. Te puedes reaplicar pasadas las 5 horas y volves a tener otras 5 horas extra. Por lo tanto, no lo veo un problema. ¿Estás buscando alguna fragancia parecida a Acqua de Gio, pero ya estás un poquito aburrido de usar esta de aquí? Sí, fácilmente puedes utilizar, cojo la chuleta, Perry Elis 360 Red. Hablan muy bien de ella. Dicen que es un cron, o al menos es muy similar a esta de aquí, pero cuesta la mitad. No he tenido el privilegio ni la ocasión de conseguirla ni de olearla, pero muy pronto me haré con un dícan de ella y os haré una review. A ver si es verdad que es tan parecida. No queréis la Perry Elis 360 Red, no hay ningún problema. Y tenéis una tienda de Zara cerca de casa. Zara Visual. Esta de aquí. Parecida, bastante, aunque mucho más sintética que la original y clásica Acqua de Gio. Si no te importa utilizar un aroma sintético, prueba la de Zara Visual por 20 euros aproximadamente. Tienes un bote de unos 100 mililitros, si no recuerdo mal, y con un aroma algo parecido a esta de aquí. Pruebala. ¿Qué es lo peor que te pueda pasar? ¿Gastarte 20 euros? ¿No te gusta Zara Lisboa? ¿La vendes por Wallapop? Y canso cerrado. Y para acabar, mi preferida. Yo siempre usaba esta de aquí, Acqua de Gio. Pero un día dije, necesito un aroma similar, pero algo menos aburrido. Me fui a Druni y encontré una. Encontré una. Esta de aquí, exquisita, parecida a Acqua di Gio. Y dicen las buenas y las malas lenguas, que es la versión japonesa de Acqua di Gio. Componentes, ingredientes muy similares, pero con el cambio de este magnífico yuzu. Un limón japonés, amargo, pero exquisito. No tan floral, no tan floral como Acqua di Gio. Es más amarga, más agresiva, sobre todo en la salida, pero al cabo de una horita, el olor que queda en piel. Sin palabras, sin palabras. Ni acqua di Gio. Mi simila que purom falta nunca en mi colección. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si aún no os habéis suscrito a mi canal, ¿a qué esperáis? Haciedlo ya. Ya. Ya tardáis. Maestro perfumista. Ya. Maestro perfumista. 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 Maestro perfumista.